Hola amigos, ¿cómo están? Aquí estoy de vuelta y bueno, ya se acerca ahora sí el año nuevo y bueno, espero que hayan recibido muchos regalos también de Navidad. Pero bueno, ahora que estamos platicando de año nuevo, ¿se acuerdan la vez pasada que estuvimos platicando de todos estos rituales nuevos que existen para el 2011? Y les platicaba un poco que en este 2011 son bien importantes trabajar las puertas. Bueno, las puertas para llegar al cielo. En la Biblia también cuando fue toda esta parte de las pestes y todos estos mandamientos que les pedían a las personas que con sangre de cordero pintaran sus puertas para que no entrara la oscuridad. Y así los celtas cuando ponían escobas en sus puertas para que no entraran las brujas. Les voy a platicar que esta vez vamos a hacer un símbolo. Los símbolos representan todo lo que nosotros queremos y muchas veces estos símbolos pueden ser de protección, de armonía, de felicidad. Y bueno, qué mejor que crear nosotros el nuestro y también crear uno para que en este año tengamos todo lo que queramos. Entonces, bueno, pues vamos a comenzar. Bien, lo que vamos a hacer es vamos a buscar una hoja en blanco y vamos a buscar un plumón. Lo primero que vamos a escribir en esta hoja es todo lo que realmente queremos. No sé, un ejemplo vamos a hacer aquí, poner amor, pueden poner suerte, dinero. Ya que tengan escrito todo lo que ustedes quieren, vamos a obtener o a sacar las letras primeras de cada palabra que escribieron, ¿ok? Entonces, en este caso, en amor sería la A, salud sería la S, felicidad la F. Bueno, ahora estas letras lo que vamos a hacer es vamos a fusionarlas entre ellas y ahí es donde les voy a pedir que utilicen un poco su creatividad. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer aquí un ejemplo que este es mi A, pero este palito también puede ser mi F, entonces le pongo pues otra línea. Este símbolo, porque ya se convierte en un símbolo, este lo que vamos a hacer es que vamos a comprar pintura de agua y lo vamos a agarrar con un pincelito en la entrada de tu puerta de tu casa, en una esquina, vas a hacer este mismo símbolo. Este símbolo está representando todo lo que quieres para que cuando entre el 2011 llegue toda esta energía de realmente lo que tú deseas y entonces en ese hogar exista todo eso y todos estos sueños y todas estas metas. Pueden comprar alguna maderita o en alguna piedra o algo y lo pueden también hacer y cargarlo con ustedes siempre. Y eso representa todo lo que ustedes son y todo lo que ustedes desean. Entonces, pues bueno, este ritual se lo recomiendo muchísimo para hacerlo el 31 y pues no se les olvide que también está aquí mi libro Despierto en Mí y que tiene cosas bien interesantes para todos ustedes que también ya los veo que están listos porque son parte de esta nueva generación, parte de esta nueva era, entonces estamos listos para prepararnos espiritualmente. Así es que Despierto en Mí, yo soy El Apio, muchas gracias por estar aquí conmigo, les mando todo mi cariño, feliz año nuevo y nos vemos el próximo año. Hasta la próxima.